Murió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. El mandatario ingresó al hospital el 13 de diciembre de 2022 y falleció el mismo día por una complicación cardíaca. ¿Pero quién era? Militante de Morena, Miguel Barbosa Huerta nació en Puebla el 30 de septiembre de 1959 y estudió la licenciatura de Derecho en la UNAM. En la década del 2000, asumió el cargo como diputado plurinominal y en el 2012 llegó al Senado de la República. Tiempo después, en 2014, Miguel Barbosa fue presidente del Senado. En 2019 inició su mandato en Puebla luego de que se convocara a elecciones extraordinarias tras la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, el 24 de diciembre de 2018. La muerte de Barbosa Huerta fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de sus redes sociales.